La vejez, la falta de mantenimiento, la poca visibilidad que esto genera y los constantes fallos que presentan son algunas problemáticas presentes en los semáforos ubicados en las principales avenidas de Ocotlán, la Francisco Zarco y la 20 de noviembre. Así lo consideraron personas encuestadas que trabajan por dos alrededores y las propias condiciones de los aditamentos viales, cuyas pésimas condiciones saltan a la vista. Uno de los puntos críticos es el crucero de la avenida 20 de noviembre y Rayón, en donde Ramón Salazar, comerciante de la zona, platicó que el semáforo lleva cinco meses en condiciones apenas funcionales luego del golpe de un camión. Pues ya tiene, ya tiene un rato de unos cinco o seis meses yo creo, más o menos. ¿Y qué ha hecho la autoridad? ¿Ha visto algo? No, no, más bien, a no ver, ya se van, según lo arreglarán o se volverán a obtener, pero yo lo veo igual. Aunado a las malas condiciones del semáforo, en este crucero los accidentes son comunes dado el orden de las luces, que en un momento permite el paso de manera cruzada por la Rayón, lo que ocasiona un embudo para quienes desean tomar la 20 de noviembre. Otro punto de conflicto es el crucero entre Francisco Zarco y Cecilio Carrillo, una de las pocas entradas a la colonia Primavera. Ahí la falta de visibilidad es el factor que juega en contra de los automovilistas, así lo consideró Cristian Fabián Zuno Bustos, comerciante de dicha intersección. Porque muchas veces cuando está la luz del sol muy fuerte, no se alcanza a distinguir las luces y ahí es cuando, principalmente cuando pasan los accidentes. El cruce de Francisco Zarco y Ciudad Victoria igualmente presenta problemas de manera constante al quedarse apagados, lo cual es debido a que su fuente de electricidad está ligada al de la contigua Colonia San Vicente, lo que se agudiza en tiempos de lluvia por dos constantes bajones eléctricos. Sobre estas problemáticas, el director de Tránsito y Vialidad, Jesús Chávez Ochoa, comentó que se debe a que hay semáforos que tienen hasta 20 años sin ser renovados, como los de 20 de noviembre, y las únicas veces que esto ocurre es cuando un particular los daña y debe pagar al ayuntamiento. De cualquier manera, Chávez Ochoa agregó que desde su dirección hacen todo lo posible para prevenir que fallen los 37 semáforos ubicados en 17 cruceros de la cabecera, sobre todo en el temporal de lluvias, además de que al momento de que se presenta un desperfecto, envían personal para tratar de manejar el tráfico en lo que es reparado. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Alcido.